Casa de Arte se consolida cada vez más como un espacio de fuentes tendidos hacia nuestros artistas y a la comunidad. Somos promotores de identidad y de espacios creativos. Aunque ya no somos una institución sostenida por el Ayuntamiento de Sosúa, sepan que hoy más que nunca luchamos por la permanencia, desarrollando un espacio donde motivamos a creer en lo que podemos ser mañana. Vale decir que cuando estamos presentando hoy día la muestra de Leo Díaz, cuando estamos presentando una muestra particular de un arte pictórico de vanguardia, y de búsqueda y consecución de un nuevo lenguaje que significa una nueva estética pictórica. Y estamos presentando el arte nuevo de la República Dominicana. Primero quiero agradecer a mi Señor, mi Dios, mi Señor Jesucristo, que es quien me da la fuerza, la inspiración a toda hora. Siempre estoy inspirado a los cruzados de a mí. Y luego agradecer a cada uno de ustedes por venir acá esta noche, tomar tiempo para venir, acompañarnos a este proyecto, a la apertura de este proyecto. También quiero agradecer a la Casa de Arte, a la Fundación de Casa de Arte, a todo el personal de Casa de Arte, a su presidente, el artista, la 저희가思ision de la Casa de Arte, la visión del juez Adam Martí. Y siempre estoy en el Michio de Arte. ¡Un saludo, Martí! ¡Un saludo, Martí! ¡ influenza! ¡Mayogate! ¡Si por AirPods, vos vosotros trabajamos,